soy grande y me deseo una vida y estoy en la casa de Angelina mirá, mirá ese gato, no se me lo saco porque es oscuro viste el coso Angel, que estas viendo? digo que estas jugando? un tipo de juego de refugio ah si, y como se lleva? no tengo idea pero lo puedo llevar bueno, es que estoy queriendo bueno, hay un gato ahi pero no se ve, no se ve el gato ah, tambien que no voy a decir gato loco que pasa que los gatos no se ven? bueno, ahi esta mi canal en una compu que no es mio recuerden que esta no es mi caso sino que estoy en la casa de Angelina y esta es la compu de Angelina y voy por mi canal y me doy cuenta cuarenta y siete subs si, si, imagínense si llego a cincuenta osea, eso seria espectacular que hice? tio que estas tomando? tio que estas tomando? y bueno, ya que hemos llegado a cuarenta y siete subs les doy, les doy una recompensa y es este video de especial cuarenta y siete subs a la casa de Angelina y bueno, ahi esta la tele esta el espejo ahi esta el pozo que que ya saben se enciende y se apaga a ver el pozo y el gato ahi no, no, no le des agua el gato ahi el gato ahi a ver unas fotos por aca y en el hospital estaba la abuela que esta la re viva aca tiene aca mi tia tiene un negocio bueno, un kiosco y bueno, estas son todas las cosas que tiene el gato que es ahí? que es ahí? que es ahí? que? así es ahí? y bueno, esta es la casa de de mi prima la Angelina y bueno eso fue todo ese dueño bueno espero que les haya gustado el video ya se ven denle y suscríbanse compartan y comenten asi que nos vemos hasta la proxima chau SUSCRIBITE